Hola, hola mis corazones, ¿cómo están? Esperando que estén todos muy bien. Aquí yo, nuevamente, Judy, la diva del tarot. Te trae tu predicción semanal. Muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Dándole las gracias a Dios por todo. A ustedes también por estar ahí del otro lado. Gracias de corazón. Y nada, vámonos a siete días de predicción en el amor. Lo que enfrentas, lo que viene, que esperar. Vamos a estar mirando las energías de tu personita de interés también, claro. Que es muy importante. A ver cómo está esta situación. Y nada, vámonos ya. Contigo, Aries. Vamos a estar usando el tarot de los ángeles. Aquí se los presento. Un poquito grande. Vamos a usar pocas cartas, cuatro cartas. Al final de cada predicción de los que esperan ese ex. De los que quieren saber que viene en el amor. Que están todavía en espera de una comunicación. Contacto cero. No sabemos qué va a pasar. Estamos en el limbo. Ay, ay, ay. Vamos también a sacar una cartita para los solteros. Y esto lo vamos a hacer con este tarot. Muy bonito. Que se llama. Se llama inexplorado. Tarot inexplorado. Aquí está. Sí. Aquí se los presento. Yo pienso que ya la semana pasada lo presenté la cajita para el que quiera obtenerlo. ¿Sí? Y aquí está la carta. Muy bonita. Muchos colores. Así es que, bueno, esto es para los solteros. Me voy a poner un poquito el humito que tengo aquí. Y el... ¡Ay, Dios mío! Ese gritico de Judy. Bueno, ya. Nos vamos. Bueno, ya. Nos vamos. Vamos a ver. Una cartita de los cercanos mayores. Vamos a estar mirando aquí con esta cartita cómo está tu personita de interés en este momento. Muy importante. ¿Sí? Voy a usar cartitas un poco pequeñas para estas... Algunas cositas, por ejemplo, para sacar la energía, porque ya las cartas del tarot son bien grandototas. ¿Sí? Para tener un poco de espacio. Y, bueno, bueno, aquí también están los oráculos que, como les digo, a medida que voy sacando, se los voy a ir presentando. Aries siempre es más largo. El video es más extendido. Por eso. Porque se dan todas esas informaciones. Pero, bueno, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a ver. Una cartita para tu personita de interés. Aries, piensa en esa persona. Vamos a ver cómo esta persona está vibrando con respecto a ti. A los guías que me den esa información exacta. Vamos a sacar esta cartita por aquí. La vamos a poner aquí. También vamos a sacar una cartita del oráculo lo desconocido. ¿A dónde lo puse? Aquí está. Esto me va a hablar también junto a esta carta. Las energías de tu personita. Vamos a ver la conexión que hay ahí. Una carta del oráculo y una carta del arcano mayor. Vamos a ver. Aries, piensa en esta personita tuya de interés. Vamos a ver. Vamos a ver qué está en el corazón de esta persona. Ya sabemos aquí la energía. Vamos a ver en el corazón. A ver lo que hay ahí. Qué conexión hay. Bueno, una cartita para el corazón. Lo que esté en el corazón que no se dice. Y si se ha dicho, bueno, aquí lo vamos a confirmar. De eso se trata. Vamos a ver. ¿Cómo vibra tu personita? La torre. Ay, ay, ay. Aquí hay desbalance. No sentirse bien. Esta persona ve las cosas súper complicadas. Para que ustedes puedan avanzar. Está lleno de energía o llena de energías súper negativas. Es cuando sentimos que debemos de tirar ya la toalla. Donde ya el desbalance es demasiado fuerte. Donde ya las cosas se nos han ido totalmente de las manos. Donde no se puede agarrar una pieza para poder trabajar en eso. Todo está devoronado. Todo está destruido en el piso. Eso es lo que esta persona piensa. Pero también un sentimiento de tristeza. Hay un sentimiento de por qué. ¿Sí? De dolor. Esto representa a la persona. Este es la cabeza y el cuerpo. Imagínense una persona devoronándose. ¿Sí? Hay dolor. Es una situación súper difícil. Yo no veo las energías de tu personita bien. Ok, Aries. Tengo que decírtelo. Aquí hay mucho dolor. Mucho desbalance. Sentirse perdido o perdida. Cuando ya el dolor es más fuerte que todo. Cuando sentimos un sentimiento de pérdida. Vamos a ver ahora aquí con esta cartita. Lo que está en su corazón. Are you sure this is what you want? Esta persona se pregunta si todo lo que ha pasado. La ruptura. La situación como está. Si es también lo que tú quieres. Si tú quieres que las cosas estén así. Si tú también te sientes igual que él o ella. O tú estás feliz. Estás contento. Contente. Esta persona tiene preguntas. Preguntas e inseguridades. ¿Sí? Porque termina preguntando. ¿Tú estás seguro? ¿Segura que tú también quieres que esto esté así? ¿Sí? Se pregunta. Después de que hemos vivido tantas cosas. ¿Tú también estás igual que yo? ¿O estás contento? Contente. Porque yo no estoy bien. ¿Sí? Yo estoy contando cada día. Esperando. Que aunque ya todo esté roto. Como la torre. Pero me gustaría por lo menos saber de ti. Saber cómo estás. Si tú estás igual que yo. Si después de todas estas piezas en el piso podemos recuperar algo. Que no creo. Porque así está vibrando tu personita. Esta persona perdió toda fe. Un desbalance total. ¿Ok? Así es que vamos a poner esta cartita por aquí. Y vámonos de una vez ya con el tarot. De Los Ángeles. Vamos a ver. Bueno, Arias. Piensa en esta persona. Piensa en esta personita tuya de interés. A pedir a los días que nos den esa información. Yo puedo sentir el dolor. Puedo sentir el sentir de esta persona. Que hay mucha tristeza por lo que ha pasado. Por lo que ha ocurrido. Ahí para muchos de ustedes no necesariamente todo. Personas que se han metido. Malos consejos. Ya no confiar en la relación. Porque se ha perdido la confianza. Para muchos. Vamos a ver. Vamos a ver. Arias. Piensa en esta personita tuya de interés. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver. Vamos a ver el bloqueo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué piensa esta persona con respecto a ti? ¿Cómo te está pensando? ¿Cómo piensa tu personita a Aries? El potencial de esta relación. Vamos a ver. Vamos a ver. El potencial de esta relación. Un consejo con respecto a este potencial. Vamos a ver. Vamos a sacar una más porque salió el 2 de oro ahí al final. Vamos a sacarlo aquí. guau. Bueno, vamos a ver. Aquí es cuando yo me atrevo a decirle a ustedes que vienen cambios. Aquí la situación está muy triste. Aquí la situación está muy triste todavía y yo se lo voy a demostrar por qué. Ustedes saben que con las dos primeras cartas sacamos las energías de esta persona. En este momento el ciclo de tierra. Aquí sale cuando una persona no puede dar más. Aquí parece que son relaciones. La mayoría no necesariamente todos de terceras personas donde tal vez hay un matrimonio en medio, hay una relación en medio o hay en tu matrimonio hay alguien que se ha metido. Eso también, ¿verdad? Porque es tres personas. Bueno, esto es lo que está ahora mismo bloqueando. La situación que se está viviendo. Hay mucha tristeza. Hay un dolor muy fuerte. Ustedes pueden ver esta persona aquí, está con la puerta abierta y esta persona como implorando, dame un espacio en tu vida. Y la otra persona aquí es como no puedo, no puedo, ¿verdad? Y aquí esta persona como, por favor, dame un espacio en tu vida. Eso es lo que yo puedo sentir cuando yo veo esta carta. Ustedes me dirán lo mismo. Y ese es el sentimiento de pérdida de esta persona. De ver que esta persona ya está en una situación y no puede acceder, ¿verdad? No puede entrar en la vida de esta persona. Te dije con las cartas que salieron que hay mucha tristeza, mucho dolor. El seis de copas es la carta de la tristeza, de la añoranza. De sentirnos muy tristes porque extrañamos a ese ser. Tenemos una conexión muy fuerte que para mucho puede ser de vidas pasadas. Y estamos realmente añorando cosas que hemos vivido, situaciones que hemos atravesado. Muchos también pueden ser relaciones de cuando eran ya niños y vuelven y se reencuentran y se dan cuenta que hay personas ya en medio, ¿verdad? Y viven esta agonía de decir, yo que te quería cuando estábamos niños. Ahora ya somos adultos, no hemos reencontrado. Y hay una situación aquí en medio muy fuerte. ¿Por qué vivimos esto? ¿Por qué todo no tiene que pasar así? Bueno, aquí hay una enseñanza. Aquí hay algo que hay que vivir entre ustedes. Hay algo que deben de demostrarse en lo personal. A ser fuertes. A aceptar las cosas como son, no como queremos. Y tal vez acerrar algo que no se raste en un pasado con esta persona. Todo eso es una posibilidad fuertísima aquí. La relación. Aquí hay un diez de tierra. Lo que quiere decir que en medio de esta relación hay un matrimonio, una relación súper estable. El diez de tierra es el diez de oro. La carta aquí habla de un matrimonio estable. Ahora, ustedes ven ese hombre aquí. Este hombre está solo con su perrito. Todos los otros miembros de la familia están a su espalda. Lo que quiere decir que aquí no hay una unión completa. Aquí hay un desbalance. Aquí es mi cuerpo está aquí. Mi cuerpo. Pero mi pensamiento, mi corazón está de frente, afuera. Y pertenece a otra persona. Esta persona con el dos de oro puede estar tomando decisiones. ¿Sí? Aquí es cuando se está. Ustedes ven esta persona tratando, esta niña, tratando de equilibrarse sobre una, sobre una fensa, una, una, una vara. Para cruzar de un lado a otro. Aquí muestra cuando esta persona está como, se siente como en una cuerda floja. ¿Sí? Donde quiere ir del otro lado, pero sabe que puede caer. Y es cuando siente inseguridad. Esta es la torre. Esta es la torre. ¿Ok? Esa inseguridad es que siente. Ese dolor, esa tristeza. Pero mira, la liberación. Aquí viene una transformación. Esta persona se va a liberar de todo eso. Esta persona va a poder tener una transformación. Una liberación. Se va a liberar de esos miedos, de esas dudas. Y esta persona va a ir por lo que quiere. ¿Por qué yo digo que va por lo que quiere? Porque aquí es, este es el ángel de la liberación. Seres le van a ayudar, que le pertenecen a esta persona tuya de interés. A la gente le van a ayudar a salir de ese, de ese bloqueo total. ¿Sí? Yo siento que esta persona, si va a hacer algún avance. Yo pienso que en este momento hay mucha tristeza. Yo pienso que lo que hay más es esa ignoranza aquí. Vamos a seguir sacando cartitas. A ver si te dan, te dicen que sí. Vamos ahora a sacar una cartita de los perritos. A ver, ¿sí? Si viene alguna noticia. Aquí lo que te muestra es más, Ari, es el dolor. Lo que se está viviendo en el momento. Es como una agonía. Es lo que yo puedo sentir. Es como estar en un lugar donde no quiero estar. Qué triste es esto. Qué malo es esto. Estoy con esta persona por agradecimiento, por tiempo, por la costumbre. Pero mi corazón está afuera. Le pertenece a Arias. Eso es lo que yo puedo sentir. Vamos a ver ahora una cartita para ti, Arias. ¿Qué te dicen los guías también? Aquí dice go-si. Aquí hay enojos. Hay estancamientos. Aquí te dice encuentra una manera saludable de expresarte. Muchos de ustedes, Arias, están pasando por una situación de enojo. Tal vez como esta persona se ha comportado, como te ha tratado. Te sientes que te ha cambiado o no te da el valor que tú necesitas que te dé. Te sientes ignorado, ignorada. Hay un sentimiento aquí de enojo muy fuerte. Y eso estanca. Aquí te dicen encuentra la manera saludable para poder expresarte cuando sea ese momento. La otra es. No hay otra persona como tú en la vida de esta persona. Nadie le puede hacer sentir como tú le haces sentir. Lo que estando contigo siente. Tú eres luz para esta persona. Nadie puede ocupar tu lugar. Y ya para terminar, vamos a dejar otra vez por aquí con este oráculo. Aquí dice. Aquí dice. No dejes que los límites te hagan dudar de ti mismo, de ti misma. O parar de vivir. Sal, diviértete. No dejes que esta situación te estresen. Porque te estás metiendo mucho, mucho, mucho. Y eso no es bueno. No me habla de comunicación, de avances próximos. Pero sí me hablan de cambios que vienen. Con la transformación. Después del dos de oro. ¿Verdad? Entonces viene una liberación. La muerte por los regulares son cambios. Cambios energéticos, como una transformación, donde pasamos, cerramos un ciclo, comenzamos otro. Aquí el potencial es muy grande. Yo voy a decir que esta persona no va a soportar mucho eso. Es duro estar en una situación donde tú, en una relación donde no quieres estar. Donde tu corazón le pertenece a otra persona. Y pasan los minutos, pasan las horas, pasa el tiempo. Y sentimos de que no es donde queremos estar. Y es duro una situación vivir eso. ¿Sí? Vamos a sacarte una cartita de tu ex. Vamos a ver qué más te quiere decir tu ex. Vamos a ver. Esta persona que está en tu mente. Ahora esta es la que salió solita. Y esta es la que voy a leer. Cuando antes, voy a hablar de la niñez, lo que te mencioné con el seis de copa. Tiempos remoto, también conexiones de vidas pasadas. Pero bueno, esta se refiere en esta vida. Fui muy inmaduro. Y hice muchos errores. Cometí muchos errores. ¿Sí? Aquí ustedes sabrán por qué esta persona piensa así. Esta persona sabe que su inmadurez le llevó a ayudar a que la situación esté como está en este momento. Cómo se comportó, lo que no hizo o lo que hizo mal. O que se dejó llevar de consejos que no eran positivos. Ahí está la predicción de Aries. Vamos también a sacar una cartita de este oráculo. Es un oráculo que también habla de energías. ¿Sí? Y esto, yo quiero que me den más información de lo que viene. Y después vámonos con los solteros rapidito. Porque ya vamos por casi 18 minutos. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Yo me estreso a veces con el tiempo. No es por estar con ustedes. Es porque se dilatan mucho los videos. ¿Ok? Y después ustedes nos reciben los videos hasta final del día. Sábado en la tarde ya. Porque tiene que ser uno por uno. Y hasta que no suba Aries, tengo que esperar. Y créanme que se dilatan muchísimo. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a ver para Aries una cartita. Vamos a sacarla del medio. Aquí dice, break wall. Hay bloqueos. ¿Verdad? Te salió la torre también. ¿Sí? Y eso es. Hay bloqueos ahora súper fuertes. Son bloqueos más del pensamiento. De el ver que las cosas ya no se puede hacer nada. ¿Verdad? Un sentimiento de, hay una pared muy fuerte entre nosotros. Vamos a ver. Pero aquí hay mucha pasión. Ustedes se desean mucho. Aparte del sentimiento. Y aquí dice, family values and morals. Ustedes ven. Aquí lo que está frenando esta persona son la familia, lo que se ve bien, la moral. Los valores familiares. Eso es lo que está frenando a tu personita especial. Pero bueno, ya vamos a terminar con esta. Chasing love. ¿Sí? Pero esta persona va por su amor. Va detrás de su sentimiento. Va en busca de lo que le hace feliz. Yo te digo, Aries, que aquí es decisión de ustedes. Siempre se les dice que es decisión de ustedes, ¿verdad? Pero yo pienso que aquí esperar un poquito más, tratar de ser paciente, perseverar, tranquilizarte, te va a dar mucha respuesta en un tiempo muy próximo. Esta persona yo no le veo bien. Le veo mucho dolor. Le veo desesperación. Querer ya disfrutar ese amor contigo a la plenitud. Y cuando hay una persona, hay un sentimiento así, hay una desesperación así, todo puede pasar. La transformación trae consigo cambios. Ciclos que se abren. Ciclos que terminan. Y eso me habla de un cambio súper fuerte. Así es que hay amor. Hay mucha pasión. Hay mucho extrañarse, añorarse. Se piensa mucho. Yo no veo movimientos rápidos. Pero bueno, yo sé que el potencial es muy grande aquí. Y te puedo aconsejar solamente. Tus decisiones son tuyas. Que tengas paciencia. Que pidas a Dios. Que te diviertas. Que salgas. Que no te estanques. No te bloquees tampoco con pensamientos negativos. Porque eso es un daño total a todo. A la generación, a la relación. Piensa positivo. Piensa que lo que es para ti será para ti. Vamos a ver unas cartitas para los solteros. Vamos a sacar tres. A ver, a ver, a ver. Para ti, Aries. Vamos a ver. La primera cartita para mis solteros hermosos. Aquí está el dos de oro. ¡Wow! Terminas con el dos de oro. Decisiones que se van a tomar para los solteros. ¿Verdad? Que esta persona está en otra cosa. Y estamos ahí esperando a ver qué va a pasar. ¿Qué decisión este va a tomar o esta? ¿Verdad? Donde estamos en el limbo en este momento. Pero esta persona va a ir por lo que quiere. Esta persona va a dejar. Hay tres ahora. Tres bastos. ¿Verdad? Esta persona le va a dar la espalda a uno. Y se va a abrir a nuevos horizontes. Totalmente nuevo. Cosas que quiere. Que va. Que quiere ir por eso. Que sabe que es en busca de su felicidad. Y ya la última. El ocho de oro. Donde quiere trabajar en esto. Mira. Soltero. Todavía está muy fuerte la energía de tu pasado. Muchos de ustedes dirán. Sí, yo digo es verdad. Muchos de ustedes dirán. Ay, yo no quiero saber de eso. Porque ya se han cansado. Sí. Esto es una relación muy complicada aquí. La que yo puedo sentir. Mira. Amitablemente. Yo sé que ustedes no quieren escuchar. A veces. Porque estamos a los solteros. ¿Verdad? Tu pasado está muy fuerte todavía. Hay decisiones que se están tomando. Lo sepas o no. Esta persona realmente. No te está dando la espalda. Porque quiere. Esta persona está haciendo su trabajo. Detrás. De lo que tú puedes. Hasta saber. El potencial es muy fuerte. Y esta persona se quiere abrir. A esa nueva situación contigo. Con el tres de bastos. Y va a trabajar en esto. Y está trabajando en eso. Este es lo que te sale. Yo no puedo decirte. Te va a llamar. Te va a buscar. Pueden haber comunicaciones. Pero yo no veo avances en la relación. No veo comunicaciones tampoco. Pero siempre se da la posibilidad. Cuando hay cartas así. Donde hay muchos sentimientos. De que esta persona pueda de un desahogo. Decirte. Te amo. Te extraño. ¿Sí? Aunque no hagan comunicaciones fuertes. Te dejo con esa Aries. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si le gustó. Y compartan mis videos. Judy la Diva del Tarot también te invita a TikTok. Ahí estoy. Espero que ustedes todos puedan también apoyarme con Judy Tarot. Que es el otro Tarot de la Diva. Les invito que me apoyen. Que estén conmigo. Que mientras ustedes más se activen. Yo también me voy a activar. Yo se los prometo. Así es que un beso. Un besito para todos ustedes Aries. Los quiero mucho. Pasen un fin de semana súper bonito. Dios me los bendiga. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!